Música Música Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Música Basta de entrenamiento, es hora de enfrentarse al enemigo Música 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 Choques Música Tan cuadrado Música Música Batail y Música Música Consigue bajas para revivir los más rápidos Elige un punto de receso para tu pelotón soldado Afirmativo Vamos a tomar ese contrato del más buscado Un man, un man, un man Un man, un boy Enemigo entrando en el área Un man, un man, un man Será para la próxima Tu compañero se redespliega Bien hecho UAB de respuesta enemigo arriba Contrato del más buscado aceptado Prepárate para el contacto ¡Puedo! ¡Armichon! ¡Armichon! ¡Avanza y reasegúrala! Compañero de pelotón eliminado El contrato no se completó ¡Fuck! Tienen unos refuerzos en camino Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo ¡Bajo fuego! ¡Recarguen sus placas! ¿Es que chivote? Movimiento en esta zona Me dejaron un poco ¡Uy! ¡Fal! ¡HNew! ¡Vigile en el cielo! ¡¡Fal! ¡HNew! 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 You killed a bomba ¡Clar非girl! ¡Suscríbete al canal! 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 2 en la lucha, 2 en la lucha 2 en la lucha 2 en tu Estás perdiendo terreno Necesito munición de calibre medio Enemigo en movimiento Por poco Tenemos una entrega de armamento No, 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 no Aseguremos los enlaces antes de perder el acceso No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no no nubes no es un tipo de fuego en la parte el gato está avanzando el monto la mano de la pierna bambada el caje es un tipo de fuego y es un tipo de fuego y es un tipo de fuego el 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 fuego ¡Cos! ¡Cos, vamos a ver, vamos! ¡Vamos a ver el ancor! ¡Vamos a ver el ancor! UAB aliado en posición Soldado enemigo acercándose Las cajas de suministro están llenas, sugiero equiparse ahora Tienes unos refuerzos en camino UAB de respuesta enemigo arriba Hostiles entrando al área, vigiles en el cielo Tu compañero volvió a la batalla, buen trabajo UAB de respuesta hostiles activado UAB de respuesta desconectado Munición aquí No 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 el camino que recorrer hay una arma de munición no hay nada 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 ya hay nada hay nada hay nada hay nada aquí ya y la 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 No puedo matar a ti Heldme, helme, helme Here, 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 here Kill him Ah, no soy de mi cabbio para allá Oh, 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 oh Wow, wow, wow Just la cá Wow, in there, round there, round there Yeah, in there, round there, for real Okay, in there Can get Shimon I don't have a gun No, dropped down ¡Blo, lo, use the plate, use the plate, use the plate! ¡Dan, me armamos, bro, me kill record, bradah! ¡Blo, cante, mira! ¡Sinquilme de pan, bradah! ¡What?! ¡Done one, down one, down one! ¡Ada de pan de hill! ¡Entramos entre los mejores cinco! ¡Buestra la luz! ¡Out, out, 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 out! ¡Sinquilme de pan, bradah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Blo, lo, lo, lo que pasa! ¡Oh, lo que pasa! ¡Qué vale! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡BRAA! 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 ¡Sinquilme de pan, bradah! ¡BRAA! Oh, buen game, mi amigo, buen game, mi amigo. ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi amigo! ¡Asasín! ¿Qué es eso? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es eso? Yo, Juanvaez, ¿qué es eso? ¡Bombo, Juanvaez! ¡Money bag again! ¡Hajajajaja! ¡Dodo loco, Juanvaez! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Yémos, ¿qué te pendejo aquí? ¡Money bag! ¡Hajajaja!